Mi brother, si estás buscando videojuegos y consolas retro, recuerda visitar Paolo Video Games, donde vas a encontrar consolas minis, juegos de Super Nintendo, juegos de portátiles, R4, Gamecube, accesorios, Nintendo 64, todas las Playstation 1, 2, 3, 4 y muchas Game Boys. Y si vas de parte de tu amigo Galmart, reclama tu descuento de por medio. Recuerda visitarlos en el centro comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 1, Primer... Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda X-Gamers aquí en Polvos Azules. Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un super precio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas, y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules, en Giron Antonio Raimondi, 190, Primer Piso, Puerta Número 1, Pasaje 22, Tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa realizando búsqueda de videojuegos, consolas, visitando nuevas tiendas también, y hemos regresado el día de hoy al emporio de Polvos Azules a visitar la tienda de Silvia de X-Gamers. ¿Cómo estás Silvia? Un gusto. Oye Silvia, cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene la tienda? Bueno, aquí en esta tienda de Polvos Azules ya tenemos más de 3 años consecutivos. Ah, oye, qué genial. Oye, veo bien surtida la tienda. Y cuéntame un poco Silvia, ¿qué es lo que un gamer fanático de los videojuegos puede encontrar aquí en tu tienda? Bueno, puedes encontrar desde la Nintendo 64, Nintendo GameCube, Super Nintendo, y consolas de Playstation 1, 2, 3, 4, consolas alternativas, portátiles, prácticamente de todo. Prácticamente de todo, sí, veo juegos también nuevitos, de segunda, hay de todo acá que se puede encontrar. Y una de las cosas que me estoy percatando es de que también entregas la consola en su cajita, ¿no? Sí, por ejemplo, estamos trayendo la última novedad, Nintendo 64 en caja, y la Super Nintendo también, obviamente americanas. Ah, ya, uy, entonces mis amigos, vamos a hacer un breve recorrido de aquí de la tienda de Silvia para que puedan ver toda su mercadería, ¿sí? Y miren mis amigos, empezamos con este platío fuerte que nos va a mostrar Silvia, donde tienes acá la Super Nintendo americana en su cajita alternativa, ¿no Silvia? Así es, viene con su mando original americano, viene con una fuente semi-original que es de Sony modificada a la punta, con el cable audio y video original, y la Super Nintendo en buen estado. Sí, y está en su bolsita, todo está en perfecto estado, miren, miren mis amigos. Así que estás buscando un regalo, digamos, o tener tu Super Nintendo en cajita, ¿no? Miren también el diseño de la caja, está muy bien hecho, y también con sus manuales. También viene con sus manuales, y folletos de la época. Es bellísimo. Y obviamente mis amigos, si estás buscando tus juegos de Super Nintendo originales, también los puedes encontrar aquí. Miren la gran cantidad, y ojo, y buenos títulos, tiene el Super Mario World, el infaltable Top Gear, por acá tenemos Street Fighter, el F-Zero que me trae muchísimos recuerdos, los Donkey, Yoshi Island. Coméntame un poquito Silvia, ¿desde qué precio están los juegos? Allá, vas a encontrar originales desde 50 soles a más, dependiendo del nombre. ¿Desde 50 soles? Sí, dependiendo del nombre. Por ejemplo, ¿un? Por ejemplo, el Boost está en oferta en 50 soles. Ay, ya. Este está en 50, el Tetris está en 50. Esta es la enorme cantidad de juegos alternativos que puedes encontrar aquí en X-Gamers. Miren, ahí están los Sunset Riders, Final Fight 2, Descentralizado, 95 que me trae muchos recuerdos. Zombies, la tropa Goofy, Bomberman, hay muchísimos, incluso los Motorratones, Metal Warrior. ¿Un jueguito alternativo desde qué precio está este? Desde 35 soles, dependiendo del nombre del juego. Ah, ya. Por ejemplo, a ver, un clásico de clásicos, un Metal Warrior, ¿cuánto está este? En 35. En 35 soles. Ya sabes, mi hermano, porque ese juego... La placa es integrada. La placa es integrada. Ah, de man, ya. La placa es integrada. Sí, porque ese juego original vale como 700, 800 soles. Así que esa es una gran alternativa que puedes tener aquí en X-Gamers, miren, mis amigos. Y miren, mis amigos, si estás buscando tu Nintendo 64 en caja, también la puedes encontrar aquí. Cuéntame, Silvia, ¿con qué viene esta gran Nintendo 64 en su cajita? Bueno, la cajita está muy bien diseñada, es una cajita alternativa, pues, ¿no? Sí, la caja es repro, al igual que el Tecnopor y los manuales y los afiches de la época. La consola te viene con garantía en la Nintendo 64 americana, con su mando original, su cable audio y video original y su fuente original. Si deseas, se te puede dar fuente original convertida a 220 voltios también. Ah, ya, para que no se queme, pues, ¿no? A elección del cliente, si desea la original a 110 voltios o si desea modificado a 220 voltios. Y el tiempo de garantía, ¿de cuánto tiempo es este? Es de seis meses en consola. Es de seis meses. Y si pasamos por acá, mis amigos, tiene juegos, sí, originales. Miren, buena cantidad. El Internacional Superstar Soccer, tiene ahí el Pokémon Stadium, el Cruising USA, que me trae muchísimos recuerdos. Tiene los Mario Party, Zelda, el Star Wars Racer, Mario 64, el Diddy Kong Racer. Miren, los Power Rangers, un montón de juegos. Los jueguitos de Nintendo 64, ¿de qué precio están, Silvia? Los juegos son americanos y van a ir variando, dependiendo del nombre, desde 50 soles. Miren, mis amigos, y ahora vamos a empezar con la PlayStation. Tenemos aquí la PlayStation 1, el modelo FAT, y también tenemos aquí el modelo Sling. Obviamente vienen con su cajita alternativa, pero no te las dan sueltas, ¿no? Y justamente le vamos a preguntar a Silvia, ¿cuál es el precio de la PlayStation 1 FAT? Ah, ya, tenemos paquetes desde 180 soles, con mando original y 5 juegos de obsequio. Y estos jueguitos de obsequio, man, ya. ¿Y una PC One, qué precio tiene este Silvia? En 230 soles con caja. 230 soles con su caja, y obviamente con sus manuales también. Claro, y te viene su Tecnoport, sus manuales de la época, sus folletos, todo bien bonito. ¿También trae jueguitos o no? Sí, te doy 5 juegos de obsequio y te puedes elegir del catálogo que tenemos en tienda. Y miren mis amigos, si estás buscando PlayStation 2, también aquí en XGamers puedes encontrar, miren, en primer lugar tenemos la PlayStation 2 FAT, el modelo FAT. Cuéntame, ¿esta PlayStation 2 Silvia con qué viene y cuánto está? Está en 280, te incluye la consola en muy buen estado, el mando original. Ten en cuenta que la consola ya está modificada para que sea directo a 220 voltios, no necesitas de transformador, te viene con 5 juegos y con garantía de XGamers Perú. ¿Y la lectora lee todo tipo de juegos este Silvia? Sí, lee originales y lee copias también. Increíble. Ya está chipeada, bueno, ¿no? Y aquí, por aquí tenemos, miren mis amigos, la PlayStation 2 modelo Sling. ¿Esta con qué viene y cuánto cuestas? Por lo regular, esta consola se está vendiendo en 330, sin embargo, por acercarse las fechas patrias, vamos a dejarlo en 299. 299. No solamente te vas a llevar la consola serie 70.000 en muy buen estado y con garantía, sino que también te estamos incluyendo su base y la memoria. Ten en cuenta que la memoria es alternativa, sin embargo, te va a servir para guardar tus avances. Claro, y por acá también tienes memorias originales, pues, ¿no? Es decir, ¿ya cuánto están? Las memorias originales en 35 soles. En 35 soles. También hay cajitas alternativas de la PlayStation 2, por si acaso, cuando compres tu consola. Y miren la gran cantidad de mandos. Todos los mandos son originales y ediciones, como la de Per White, el Aqua. Miren todos los modelos de mandos. Un mandito, ¿qué precio está? En color negro en 45 y en ediciones en 65. Todos originales. Todos originales. Miren, y también puedes escogerte tus skins para que puedas personalizar, pues, tu PlayStation 2. Los skins, ¿de qué precio están? En 8 soles. En 8 soles. Tienes para el Sleet y para el Fat, para ambos modelos. Para ambos modelos. Y hay algo que me ha llamado la atención, que justamente es esto, Silvia. ¿Qué cosa es esto? Ah, ya. Este es un pack que está saliendo bastante. Es memoria USB de 64 GB con juegos incorporados. Va a ser compatible con cualquier modelo de Play 2, que sea chip Matrix o Toxic. Te incluye la memoria genérica y este paquete te sale en 79 soles. 79 soles. O sea, ya no compraría juegos, pues, porque ya me vienen casi todos ahí incluidos, pues, ¿no? Sí, te viene variado. Y no solamente tiene juegos de Play 2, sino que también viene con juegos de Play 1 y de Super Nintendo. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Y si estás buscando tus juegos de Play Station 2 originales, miren, mis amigos, por acá puedes encontrar. Tiene aquí los Metal Gear, los God of War, Alone in the Dark, los GTA. Hay bastante jueguito de Play Station 2 original. ¿Desde qué precio están estos? Desde 40 soles. Desde 40 soles, miren, puedes encontrar hasta los Resident Evil. Y por acá, miren, cómo se ve la consola ya tuneada, miren, con su skin de Tekken. Uy, se ve genial, ¿no? Prácticamente casi como en tercera dimensión, ¿no? Sí, queda como nueva. Y mira, mi hermano, si estás buscando tu Play Station 3, aquí también puedes encontrar. Y miren, aquí tiene el modelo Slim y está en muy buen estado. Cuéntame, Silvia, ¿cuánto está una Play Station 3 y con qué viene? Bueno, te comento. En caso de la Play Station 3, tenemos de 500 GB. Tenemos en ambos modelos, en el Slim y el Super Slim, te viene con un mando original y sus accesorios de conexión. Con juegos incorporados y lector operativo. En caso de los juegos incorporados, viene con juegos de Play 3, Play 2, Play 1, tiene Super Nintendo, tiene Nintendo, tiene Game Boy, tiene Atari, tiene Sega y muchos juegos más. Su precio regular es de 600 soles. Sin embargo, para todos los amigos y seguidores de Galmar, hasta el día 29 de julio lo estaremos dejando en 570. ¿570 soles? Sí, de 500 GB. Y para los tres primeros que vengan a tienda, se le va a dar de cortesía la base en el modelo Slim. Uy, no lo puedo creer. Y ahora coméntame, y obviamente 570 tanto la Slim como la Farc, ¿no? Sí, en ambos modelos, capacidad de 500 GB. Y ahora coméntame de los mandos, hoy tienes un montón de colores, ¿sí? Sí, los mandos originales van a ir variando dependiendo el color y van desde 69 soles en originales a más. ¿Y cuánto cuesta el Muff? El Muff lo tenemos en oferta, hasta el 29 de julio en 69 soles. ¿Qué? No, en 59 soles lo dejamos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingos guay! Y si quieres tunear tu PlayStation 3, tiene una gran cantidad, miren, de skins. Incluso los skins vienen también para los mandos. Hay de Street Fighter, de Fortnite, miren, todos los que hay, miren, de Assassin's Creed, ¿no? Camuflados. ¿Y qué precio tienen este, Silvia? Llévalo en 29 soles. 29 soles. Y si gustas, aquí también lo pueden poner, ¿no, este Silvia? Sí, te lo ponemos sin costo adicional. Y miren, mis amigos, si estás buscando juegos de PlayStation 3, aquí vas a poder encontrar una tremenda cantidad de juegos de PlayStation 3. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es de que tiene juegos de segunda y por acá tiene juegos nuevos, sellados, por si acaso. Vamos a empezar con los juegos de segunda. ¿Los juegos de segunda desde qué precio están en este sitio? Vas a poder encontrar desde 15 soles a más, dependiendo del nombre, obviamente. Dependiendo del nombre del título, ¿no? Porque, miren, tiene una enorme cantidad. Por ejemplo, este Uncharted de este Dual Pack, ¿qué precio está? Este lo estamos dejando en 59 en oferta. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. 59 soles y vienen los dos juegos, miren, mis amigos. O sea, puedes encontrar acá muy buenos precios, ¿sabes? Porque tiene los Metal Gear, tiene los God of War, The Last of Us. Y por acá, sí, claro, miren, este de Braff. Y por acá tiene juegos nuevos, sellados, miren. También tiene los Resident Evil. Tiene, miren, una de las cosas que también me ha llamado la atención es que tiene el Red Dead Redemption. Miren, nuevo sellado. Y por si acaso, por acá, si te das cuenta, también lo tiene de segunda. Miren, tiene los Caballeros del Zodiaco, el Alma de Soldados. O sea, tiene un montón de juegos que puedes encontrar aquí. Y por acá, Silvia, veo que tienes bastantes Nintendo Wii. ¿Qué precio tienen, ah? Las Nintendo Wii las tenemos desde 339. 339. ¿Y con qué viene? Es flasheado. Viene con el mando original, con el Nachac. Te damos a elección, o el cable audio-video original, o el convertidor HDMI. Y la fuente, su barra-sensor y juegos incorporados en una microSD. Ah, ya. Y también tienes por acá la Super Nintendo. Miren, aquí, esta es alternativa, ¿no? Que ya viene también con juegos, ¿no? Sí, en caso de estas consolas son alternativas. Vienen con dos mandos. Vienen con cerca de mil juegos incorporados de cinco diferentes consolas. Dentro de ello está el Super Nintendo. Es conector HDMI y su precio de oferta es de 3.49. Solo hasta el 29 de julio. Solamente hasta el 29 de julio. Y también, por si acaso, tiene la Gamebox, la Game Stick. Tiene un montón de consolas. Es en un montón de oferta. ¿Cuánto están, ah? En 110 soles lo estamos dejando hasta el 29 de julio. Y vienen más de 10 mil juegos. Tener en cuenta que son mandos inalámbricos a pilas. A pilas, ¿no? También tenemos la versión con mandos recargables en 199. Obviamente, con mayor cantidad de juegos. Viene cerca de 36 mil juegos. También tenemos la versión Pro del G11. Esta la estamos dejando hasta el 29 de julio en 319 soles. 319 soles. Y miren la gran cantidad de juegos también de Nintendo DS que hay, que puedes encontrar. Hay Mario Kart, Mario Party. Desde 20 soles. Diablo, señorita. Desde 20 soles. Miren, hay bastante cantidad. Miren estos de aquí que están selladitos también, incluso. En 20 soles en oferta. En 20 soles. Y por acá también tiene juegos de Gamecube. Miren, tiene el Enter originales. Sí, miren. Tiene el Enter de Matrix, Príncipe de Persia, Mario Party, El Señor de los Anillos, Dragon Ball. Miren, los X-Men, Mario Sunshine, el Legend de Zelda. Miren, el Ocarina of Time. Sí, buenos títulos. Y juegos de Wii también originales. Miren, que puedes encontrar aquí, americanos. Y por acá tiene mandos de PlayStation 4. ¿Los mandos de PlayStation 4 desde qué precio están? En ese caso, los que estás mostrando en este momento son alternativos. Genéricos, copias. Esos están en 89 soles. Sin embargo, también contamos con los mandos originales. Sí, acá tienes originales, ¿no? ¿Qué precio están? En 270. Son originales con garantía. ¿Y qué tenemos por acá, Silvia? Esta es la consola más vendida en los últimos meses, ya que si no te alcanza para la Super Nintendo original, llévate esta consola. Su precio en oferta es de 120 soles, te viene con cerca de 5.000 juegos variados. Tienes Super Nintendo y también tienes Nintendo, o sea que podrás jugar Mario Bros. y Mario World en la misma consola. Su conexión es HDMI y sus dos mandos son inalámbricos. Su ventaja es que el mando se parece bastante al de Super Nintendo clásico. Ah, sí, es igualito al mando de Super Nintendo, ¿no? Aquí vas a poder jugar Top Gear, Street Fighter, todos los juegos. Y por si acaso, mi hermano, si estás buscando PlayStation 4, también puedes encontrar aquí de segunda y nueva. ¿Cuánto está una PlayStation 4 de segunda, Silvia? De segunda tenemos desde 950 Slim de 1 Tera. Ya. Y una PlayStation 4 nueva sellada, ¿cuánto está? Desde 1700, nueva sellada de 1 Tera Slim. Y miren, mis amigos, la enorme cantidad de portátiles que hay aquí en XGamers. Y también tiene en caja. Vamos a empezar por este lado de acá. Miren, por acá tiene un montón y de todos los colores la Nintendo DS Lite. Cuéntame un poco, Silvia, de estas Nintendo DS Lite. Te comento que las DS Lite son retrocompatibles con juegos de Game Boy, están operativas, puedes poner juegos de DS originales. Tenemos en combo en 259 soles con su R4. Y en la R4 vienen 198 juegos variados, vienen juegos de... De la misma DS. Así es. Y también si deseas se puede poner emuladores, sin costo adicional. Sin costo adicional. Y por acá, miren, mis amigos, tenemos la 3DS. Una 3DS, ¿qué precio está? En 399 en oferta hasta el 29 de julio. Increíble. Por allá, si bien tengo entendido, tienes la DSi XL y por acá tienes la 2DS XL. Cuéntame, ¿qué precio está? En 650 lo estamos dando. 650. Flashado con 64 GB de capacidad. Y la 2DS que está aquí, ¿qué precio tiene? En 450. 450. Y la Game Boy Advance, qué bonita que está hoy. ¿Qué precio tiene? En 199. 199. Y algo que me ha llamado la atención de aquí, de tu tienda, Silvia, es que tienes aquí la 3DS, ¿no? Perdón, la 3DS XL. Y tienes acá justamente con el accesorio, porque cuando jugabas el juego de Resident Evil, miren mis amigos, no tenías el otro cursor, miren. Y aquí puedes encontrarlo, aquí en X Gamers. Y por este lado tiene un montón de PCPs y también tiene la PCP Go. Cuéntame, Silvia, ¿cuánto está una PCP Go? En 450. 450. Y cuéntame ahora de las PCPs, porque acá tienes un montón y tienes un montón de modelos. ¿Qué precios están y qué modelos son? Tenemos el modelo 2000 y 3000 y los precios van a variar desde 340 a más dependiendo el estado. Ya. Y por acá tienes la PCVita, el modelo FAT. ¿Qué precio tiene? Es el modelo FAT y está en 599 en oferta, viene con 64 GB de capacidad. Y la especie de Vita que tienes aquí en caja original, ¿verdad? Así es, en muy buen estado, 10 de 10. ¿Y qué precio están, ah? Llévatelo hasta el 29 de julio en 899 soles, con caja original. Con caja original completa, miren mis amigos, 899. Muy bien, Silvia, hemos hecho un breve recorrido de acá de tu tienda y cuéntame ahora preguntas importantes, ¿no? ¿Cómo son las modalidades de pago? Aceptamos transferencias, ya, peplín, billetera móvil y también pago por link. Sino que en pago por link sí tiene recargo del 5%. Puedes pagar con tarjeta también, sea débito o crédito. También, débito o crédito. ¿Y dónde está ubicada la tienda, Silvia? Estamos en el sótano de Polvos Azules, calle 6, tienda 22, blog 2. Recuerden que también hacemos envíos a todo el país, a todo el Perú, así que pueden contactarnos. Estamos en todas las redes sociales como ExGamersPerú. El número de WhatsApp es 927-617-132. Y agradecer la visita. ¿Y el horario de atención, Silvia, lo más importante? Trabajamos de martes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche. A 7 de la noche. Genial, mis amigos. Entonces, yo aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su tienda para que puedan hacer sus pedidos. Y también puedan revisar su Facebook porque tiene muy buenas promociones. Así que, nos vemos en casa, mis amigos, porque hay una sorpresa. Cuídense. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Y no se olviden, chicos. Si están por los bolíos, visitar nuestra tienda top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, Playstation 4. Tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos. Tenemos todo tipo de cosas. Pueden preguntar. Y no se olviden, chicos. Hacemos envíos a todo el Perú. Y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK. Y en nuestro nuevo Instagram como TiendaTop.pe. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de X Gamers ahí en Polvos Azules. Te recomiendo que vayas a su tienda ubicada en el sótano, ya que yo aproveché en comprarme algunos videojuegos. Y gracias a nuestra amiga Silvia, de nuestros amigos de X Gamers de Polvos Azules, nos han brindado una sorpresa para ustedes. ¡Sí! Miren lo que nuestros amigos de X Gamers nos han brindado para poder sortear. Una hermosa Nintendo DSi para uno de ustedes, mis amigos. Pero no solamente eso, sino que es con su cargador, con su kit completo, con dos lapiceros, su funda, audífonos, todo el kit. Y un jueguito nuevo y sellado para uno de ustedes, para que pueda estrenar justamente esta consola portátil. Y lo único que tienes que hacer para poder participar, ya lo sabes mi hermano, tienes que entrar en este momento a su Facebook de X Gamers. Porque ellos van a compartir este video. Y tienes que obviamente suscribirte a su Facebook, darle like al video que van a compartir. Y comentar justamente por qué te gustaría ganar uno de estos premios y etiquetar a dos personas. Y automáticamente ya estarías participando. Recuerda que el sorteo lo realizaremos la próxima semana en mi canal La Moradita. El cual te lo dejo aquí abajo en la descripción, mi hermano. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal. Activa la campana. Comparte este video. Y seguirme en mis redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos. Hasta luego y chau. 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 ¡Gracias!